En este momento nos vamos hasta Catar, nos enlazamos con mi compañero Roberto López Olvera, envío especial de imagen, televisión y de grupo imagen. Beto, ¿cómo estás? Buenas noches en Catar. Muy triste, ¿no? Hola, querido Gus, compañeros, qué gusto saludarles a las afueras del Estadio Luzail. Pues yo creo que es una cruda, una cruda realidad lo que nos ha ocurrido el día de hoy. Si podemos etiquetar, sabemos que los mexicanos siempre describimos, nos gusta ponerle etiquetas a las cosas. Lo de hoy es un fracaso. Más allá de que hoy se juega, se gana dos por uno, no alcanza. Y México es eliminado en fase de grupos. La situación generada durante esos últimos cuatro años ha sido un mar de dudas. Y hoy se concreta, me parece una acertación, una aseveración en torno a lo que veníamos hablando. Se trabajó mal, se decidió mal en el técnico, los jugadores, en la elección de jugadores se hizo mal las cosas. Y creo que esto es el resultado. Causa y efecto. Tú siembras, tú cosechas. Hoy México fracasó en la justa. Sí, no, no hay de otra. O sea, porque ni a él no quiere ir al ángel a festejar porque le ganamos a Arabia Saudita. No, amigo, creo que hay que señalarlo así. Se empata contra Polonia jugando mejor, pero no metiéndola. Contra Argentina jugamos perfecto 60 minutos a no perder y terminamos perdiendo. Y contra Arabia Saudita se pueden haber metido tres, cuatro goles, pero tampoco es un equipo con mucho ponche el conjunto mexicano. Los cambios tampoco funcionaron de mucho y es una realidad lo que estamos viviendo hoy. Polonia no es un país mucho más grande que México y te lo juro que no tiene más talento en el fútbol que nosotros. Y ellos sí calificaron. Ahí estábamos viendo si Argentina le metió otro gol a Polonia o si Polonia tenía más amarillas. La verdad es que esta afición, que se ha dado cita aquí casi 97 mil mexicanos que viajaron desde México, desde los Estados Unidos para venir a ver a su selección, de verdad no se merece este equipo que hoy por hoy, más allá de la calentura, del enojo, de lo que es esta cruda realidad de quedar eliminados en fase de grupos, esta afición mexicana no tiene comparación en el mundo. De acuerdo. Roberto, de este lado, Erika González. Justo yo de la afición quería preguntarte qué te decían, cómo lo viviste ahí de cerca. Mira, justamente estaba en el estadio y había creo que al principio muchas dudas. Cuando cae el gol, el primer gol de Henry Martínez, talló el estadio y dejamos de ser visitantes para ser locales, porque al principio eran mucho más árabes, es una realidad. Muchos mexicanos vendieron su boleto a los árabes para poder incluso quizás turistear más o como ya no creían en la selección, pues vendieron esos boletos y por eso los árabes que son vecinos aquí de Catar, pues eran mucho más. Con el paso de los minutos se fue creciendo esa efervescencia, esa confianza, esa fe con el si se puede, si se puede, con el vamos México y al final termina siendo un grito ahogado de gol porque por ahí un gol que anulan y creo que la afición sufrió de más, sufrió de más y creo que no es justo lo que está pasando acá en Catar. Gracias. Roberto, tesorado Lalo Carrillo, ¿cuál ahora ya que terminó el partido, cuál es el sentimiento de la gente, de la afición mexicana, se ven cabizbajos, todavía tienen la actitud? ¿Tú cómo lo podrías describir? Mira, con el paso de los días Milalo fue bajando ese ímpetu, ese ánimo de los aficionados mexicanos aquí en Catar. Muchos de ellos después de que no habían metido la selección en 180 minutos un gol, pues estaban desilusionados y ahora se concreta esa desilusión, ¿no? Tres partidos y a casa, ni siquiera accedes al cuarto partido que venías acostumbrando a tu equipo desde el Mundial de 86 y así de manera subsecuente. Es una pena, hay muchas caras tristes, gente llorando, gente de verdad, pues decepcionada porque al menos ellos incluso también habían hecho su inversión para llegar al cuarto partido, ¿no? Y ahora pues van a tener que ver a otro equipo, ¿no? A Polonia o Argentina. ¿Sabes qué? Simple y sencillamente no se vale, nos volvieron a engañar, cambiaron oro por espejitos, las ilusiones, los patrocinadores, todo mundo, pero yo no sé quién sea la culpa, si de la Femex Food, porque oigo que al señor John de Luisa no lo van a cambiar, ¿cómo no lo van a cambiar si todo ha perdido? O sea, no vamos, cuéntame, por favor, las demás elecciones tampoco van a ningún lugar, ¿no? Exactamente, Gus, es un proceso durante esta gestión negativo porque no se va a los Olímpicos, no se va al Mundial Femenil, ahora no se accede a los octavos de final de una justa mundialista y es una cruda sensación de desesperación porque estamos viendo un cúmulo de resultados negativos que nos prenden los focos, ¿no?, de que ha sido, pues creo que un proceso muy malo por parte de los directivos y viendo señalas, John de Luisa va a terminar siendo la cara de aquí al Mundial del año 2026, ¿no? Y hay que estar pendientes de eso, es el hombre que ha tenido toda la gestación con el organismo rector para poder realizar esa justa junto con Estados Unidos y Canadá. El Tata Martino hoy terminó de hacer lo que nunca fue, un técnico de selección mexicana. Hoy se va, agarra sus maletas, irá hasta Rosario Argentina y se la pasará seguramente con los bolsillos llenos de muchos dólares. Y ojalá no regrese, ¿eh? ¡Qué chingue, su madre es Tata! No, 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 no. Ahí está la afición. A ver, hermano, te escucho. Qué mediocre equipo de Raver Saudita. Es lo peor que he visto defendiendo cuando tenían que ganar un equipo asqueroso. Y aparte de todo, el Tata Martino debía haber metido dos delanteros desde el principio, después del segundo gol. No entiendo qué está haciendo. Qué bueno que ya se va, lo sabe, es lo triste del caso. Adiós, qué triste, qué mugrero. Cada mundial es lo mismo, ni hablar. Ahí está la voz de la afición, mi querido Gus. De manera muy educada el señor, la verdad, hay que reconocerle, porque amentadas de mamá, de progenitor al Tata Martino a la salida del estadio. Y justamente, Roberto, te saluda, Adis. Nadie lo quiere ver ni en pintura. Claro, justamente te saluda, Adis. Y justamente quería preguntarte, además de la tristeza, ¿no ha habido reacciones de violencia, de encontronazos luego de la derrota? ¿No sabes de algo así? Mira, hasta el momento no he visto algo así. Obviamente, el tema del alcohol, yo creo que influye mucho. Está muy controlado, solo se vende en el Hospitality. Y hasta el momento no he visto ningún conato de bronca, no he visto ninguna situación. La gente va saliendo. Hay mucho más aficionados de Arabia Saudita, los árabes muy respetuosos, muy respetuosos. Eso es un árabe, hay que reconocérselo. Pero sí, hay muchos aficionados molestos, ¿eh? Aficionados que incluso se quitaron la playera, aficionados que pues estaban con los sombreros y los estaban aventando, que estaban muy enojados, con lo que... Pues una eliminación que duele mucho. Gracias. Roberto López Olvera, enviado especial de Grupo Imagen hasta Qatar. Te abrazo con el cariño de siempre, te agradezco. Y pues qué feo estarnos enlazando en situaciones tan complicadas, tan desagradables y desilusionantes para un país. Sí, mi gusto, una pena. Es mi cuarta justa mundialista. En Sudáfrica, en Brasil, en Rusia, el equipo se moría de algo. Hoy terminó lanzando bendiciones al cielo, prendiendo veladoras, acumulando quizás el recuento de las tarjetas amarillas y contando los goles en volado. La verdad es que esta selección nos queda de ver. Es decepcionante, es un fracaso. Y una pena, ¿no? Porque muchos seguramente en México nos están viendo ahorita. Están molestos con lo que vieron aquí en el Estadio de USAID. Pues cómo no. Un abrazo, Roberto López Olvera. Gracias, Beto. Buenas tardes. Abrazo, amigos de primera mano. Roberto López Olvera. Ni habla. Mucha gente. No, y es lo que te decía. Mucha gente estaba invirtiendo todos sus ahorros y vendiendo hasta lo que no tenían que vender para estar allá, para que estos cuates salgan con esto. Pero también es el riesgo. Es un juego, ¿no? Uno va ahí con la esperanza de que ganen. Pero me imagino que también vas, sí, a apoyar a tu selección, pero pues vas por todo lo que significa un mundial. No, pero es medio creo lo que está sucediendo, la verdad. O sea, tan así que justamente dijeron, ¿sabes qué? Mejor ya los vimos en acción. Vamos a venderlos y vamos a turistear. Lalo y yo que no sabemos de fútbol, pensamos bien diferente. Pero lo que yo sí es que ojalá no suban videos de la gente tirando las camisas. A ver, va a agarrar el canelo. Ya, ya, ya. A ver, yo muestro. O sea, ya no importa lo que suceda en México, perdió la oportunidad. Es como cuando truenas el año. Es que la misa, es que no importa, truenaste el año. México fracasó en la primera etapa de esto. ¡Qué tristeza! La neta, lamentable. Y la lana que costó, lo que se les paga a estos cuates. Es una locura.